A todos los oyentes de este programa en la iglesia, queremos desearles de todo corazón una feliz y bendecida Navidad. Gracias también por haber estado con nosotros. Gracias por ser la razón de este programa. Por ser la razón de todo lo que Rafa y yo ponemos cada semana en darles y en permitir que el Señor llegue al corazón de ustedes. Gracias a la Virgencita y a su Santísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo porque ha puesto su mirada en nosotros para estar aquí acompañándolos y siendo instrumentos de ellos. Una feliz Navidad y muchas gracias. A todos nuestros seguidores y amigos, a nuestros oyentes, que el Señor, ese niño que nazca en el corazón de todos ustedes para traerles a ustedes y a sus familias la paz, el amor, la gracia y sobre todo el valor de cosechar todas las virtudes que le permitan alcanzar la santidad. Feliz Navidad y que el Señor les bendiga eternamente. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!